Buenas Aquí estamos en vivo Parson y es clava Anthony Perez Hoy estamos hablando de un pequeño video a Júpiter Hoy es viernes mayo 20 del 2016 qué pasa aquí con Júpiter difícil de grabarlo poco a poco vamos detrás de él estamos con los vídeos abriendo ojos para todos ustedes las tres lunas de Júpiter es bastante difícil todavía no ha podido bueno cuando lo veo por los lentes se ven pero con la cámara la cámara no lo carta pero cuando lo estoy viendo por los lentes entonces sí se puede descartar un poco pero es bastante difícil Júpiter está bastante lejos igual que Saturno Saturno también Marte son difícil Marte es bastante difícil dice que Marte es el próximo planeta después de la tierra pero Marte es más difícil que Júpiter no entiendo por qué pero pero las tres lunas de él no he podido no he podido el foco al que le de no he podido es bastante difícil para agarrarlo para agarrarlo grande que tiene ya tu sabes una maquinaria buena pero ahí lo tenemos poquito a poquito vamos a acá estamos por lo tío que me move pero ahí está bien más o menos lo más que puedo hacer ahora mismo es así así el tamañito cada vez buscan Saturno que están pasando todos por aquí Júpiter, Saturno, Marte la Luna, todo está pasando por aquí pero ya tú sabes así que hablamos en otro video